Señores, hay una controversia. Entonces, hay que ver el término dama. Voy a ver si busco esto en Google. Me voy a ir buscándome la foto de de Mami Jordan y Amelia y Amelia Alcántara. Perdón, Amelia es una eminencia. ¿Qué pasa? Se ha hecho un debate de que si Mami Jordan es una dama sí o no. Y la palabra dama siempre se ha utilizado con una mujer que tenga un grado de elegancia, un grado de educación, un grado de finura, cosas así. Que se mantenga en una posición de respeto a su femenina. Tengo entendido que es. Según dice Google, dama quiere decir mujer distinguida, especialmente la de buena educación y clase alta, clase social alta. Aquí hay otra definición que dice mujer del corte que acompañaba y servía a las reinas, a las princesas y a las infantas. Aquí dice, vuelvo y digo, pero repito lo que dice la definición dama. mujer distinguida, especialmente la de buena educación y clase social alta. Esa es la palabra dama. Yo no sé si es buena persona. Yo sé que Mami Jordan es buena persona. Como persona es muy buena persona. Ahora, el término dama hay que saber si se lo podemos agregar a ella. ¿A quién? A Mami Jordan. A los foques, ¿cómo se llama? La que canta la mujer espina. Nati Natasha. Nati Natasha. Dicen que ella es una dama. Amelia Alcántara dijo que ella no es una dama. Bien. Amelia dijo que Mami Jordan no es una dama. Pero que no lo es. ¿Por qué no lo es? Pasa que se han dicho de todo las mujeres. Y hasta la Mami Jordan le ha dicho aún siendo una muchacha como con con divareo mental Amelia Alcántara es más dama que ella. Ok. Atención. Atención Facebook. Atención YouTube. Néstor Flow dice que Amelia Alcántara es más dama que Mami Jordan. ¿Por qué? Mami Jordan es un engendro. No se sabe de qué. Ni mujer se le puede llamar a eso. Porque ofende a las mujeres. No, no, no. Mujeres. Se ofenden a las mujeres con eso. No, neto. Pero ella es una mujer. Eso sí, ella es una mujer. Ahora, de dama. A mí no me gusta hablar de esa mujer. De dama. Yo hice el comentario aquí. O sea, yo lo leí aquí y vi lo que significa ser dama. Aquí hay una definición también. Aquí dice aquí ser una dama se trata de mostrar que tienes clase modales y buenas y buenas crianzas. Perdón. Ser una dama con clase no quiere decir que tendrás que ser una snob ni presuntuosa sino que deberás realizar tus actos del día a día con dignidad, consideración y moderación. Bueno. No, mamillola no. Estoy hablando en base a la definición. Si es la definición, creo que según la definición si es así, mamillola no es una dama. Y ahí Amelia Cantala tiene la razón. Falta de criterio. Porque yo entiendo ese punto de Amelia. A qué ella se refería con eso. O sea, Amelia no está diciendo que ella está mal o está bien y que yo también busco mi sonido igual que todo el mundo. Pero ella lo que dice es la definición de dama no le queda a la mamillola. No le queda, pero no le queda. Ni tampoco a Lea ni tampoco dijo Amelia. Ese, buscando sonido otra también. No, yo no voy a mencionar porque yo no quiero ahorita que agarre un video y me acabe. Sí, porque es emocional, tú sabes. Pero nada. No, estas mujeres son intensas. ¡Ah!